¡Gracias por ver el video! Buenos días a todos y bienvenidos un día más al canal de Close Enough. Nosotros somos Valeria Armijos, Nerea Puche, Carlos Hugo, Virginia Serrano, Judith Valverde y yo, que soy Rocío Artuño, desde la radio de la Universidad de Murcia, con nuestro espacio para acercar el mundo publicitario a todos nuestros oyentes. Esta semana toca hablar de grandes grupos publicitarios y comenzaremos con nada más y nada menos que con Interpublic Group. Os preguntaréis quiénes son, qué es lo que hacen o quién es la forma. Pues bien, a continuación, tanto mis compañeras como yo os explicaremos quiénes son. Interpublic Group es una compañía publicitaria estadounidense que tiene su sede nada más y nada menos que en Nueva York. Además, cotiza en bolsa y es uno de los holdings más conocidos a nivel mundial. Esta fue fundada en septiembre de 1930 con el nombre McCannan Erickson, pero, sin embargo, no fue hasta enero de 1961 cuando pasó a llamarse con el nombre con el que la conocemos actualmente. Esta gran empresa está formada por seis redes principales, las cuales son, bueno, voy a explicarlas un poco. Son FCB, una de las tres redes globales de Interpublic Group, IPG Media Brands, que es la empresa que se encarga de la gestión de datos y la compra de medios para Interpublic, McCannan Gold Group, que ésta se encarga de la organización de servicios de marketing global para la empresa, Mulen Lowy Group, que es otra de las redes de comunicación de las que dispone Interpublic. También tiene grandes especialistas en marketing, que le ofrecen servicios en todas las grandes disciplinas de lo que conlleva el marketing. Y, por último, tiene varias agencias especializadas independientes en las áreas de relaciones públicas, marketing deportivo, representación de talentos y atención médica. Ahora vamos a pasar con Valeria, que nos va a seguir contando más cosas sobre esta gran empresa. Gracias, Rocío. Bueno, pues voy a explicar los valores que integran Interpublic Group. Pues la empresa está construida sobre valores que están impulsados por la creatividad. Entre ellos se encuentran la inclusividad, la diversidad, y con ello están dispuestos a desarrollar el coeficiente intelectual de diversidad, que es necesario hoy en día para resolver problemas y poder lograr el cambio cultural. También se comprometen a operar de una manera sostenible. Por último, nos encontramos con las personas, que son el activo más valioso que tienen. Por ello, se aseguran de brindar y nutrir a su gente con todas las herramientas necesarias para alcanzar el éxito. Desde el desarrollo profesional continuo, hasta los beneficios que ayudan a mantener la armonía entre el trabajo y la vida. A continuación, mi compañera Nerea va a hablar sobre las últimas campañas. Muchas gracias, Valeria. Bueno, pues como ya he dicho mi compañera, nosotros queremos destacar dos campañas principales, como son Área 23 y Golem. Área 23 es la agencia de salud más premiada del mundo. Año tras año, su modelo de negocio, What If?, va más allá de los lemas de las agencias y proporciona un marco real para realizar creatividades innovadoras. Podemos preguntarle a cualquiera de las 500 personas emprendedoras, apasionadas, curiosas y audaces que trabajan allí. La agencia ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos siete años, multiplicando por siete su tamaño bajo su liderazgo. Las campañas de Área 23 son constantemente reconocidas con los principales premios y distinciones de la industria publicitaria. En 2017, Área 23 fue nombrada como agencia del año, agencia más creativa y agencia más admirada, la única vez que una agencia ganó tres premios principales del programa a la vez. En lo que respecta a la agencia Golem, es una agencia de relaciones públicas progresista que alinea la creatividad basada en datos y ganada primero con el recorrido del cliente, para brindar al máximo impacto a los clientes y alcanzar un mercado global profundamente diverso. Hoy, con más de 1.700 empleados y más de 60 años de experiencia, Golem se enorgullece de reclamar la industria y las relaciones públicas y la está redefiniendo para el futuro. Ganar atención nunca ha sido más importante y Golem es un líder de la industria que ayuda a los clientes a obtener los resultados que necesitan. Como la primera agencia de relaciones públicas en ser acreditada con la ideación, Golem se llevó a casa los leones de oro y plata en el Festival de Creatividad del León de Canes 2019. También fue nombrada agencia global en ese mismo año. Además de esta información, nos gustaría saber, Nerea, cómo ha sido el trabajo del grupo en esta época de pandemia, en la que además hemos visto muchísimos productos publicitarios con mensajes similares. ¿Cuáles han sido los movimientos de Interpublic? Sí, es una realidad que el coronavirus ha afectado a las agencias de publicidad y más que eso ha influido en la manera de relacionarnos con las personas. Los eventos han sido particularmente devastados por el coronavirus, ya que las reuniones se han cancelado para evitar la propagación de la pandemia. Los especialistas en marketing están luchando para asegurarse de que todos sus mensajes sean correctos. El coronavirus ha forzado un replanteamiento de las agencias de publicidad. La pandemia ha provocado una caída inmediata en el gasto publicitario. Bueno, vamos a ir terminando el programa de hoy, pero no sin antes escuchar un anuncio de nuestros colaboradores. Se acerca esa época que nos llena de aire los pulmones y exhalamos vida. Esa en la que celebramos que un rayo de sol nos acaricia la piel. El momento perfecto de celebración, de festejar que nos unimos hasta que la muerte nos separe. Porque la primavera la sangre altera, o eso dicen nuestros mayores, ¿no? Cuenta con nuestro asesoramiento para llenar de flores cualquier momento de tu vida que ocurra esta primavera. Floristeria, una primavera llena de color a tu alcance. Puedes encontrarnos en floristeria.com, en la plaza Juan XXIII, número 4, en Murcia, o llamando al 968-91-6352. Bueno, pues hasta aquí nuestro podcast de hoy, pero tenemos muchas más cosas que contar, así que volvéis a escuchar Close Now, el espacio para los futuros publicistas de la Universidad de Murcia. ¡Gracias!